Señoras y señores, nosotros nos preparamos para terminar el partido. César, ¿qué se lleva de este partidazo entre el equipo de Motangua y el equipo de Toros? Nosotros pensábamos que Toros iba a entrar totalmente enchufado para el segundo tiempo, pero desgraciadamente el primer tiempo fue fatal. Sí, lo definitivo lo dijo ahí el cuerpo técnico, que estaban completamente desconectados, no se enchufaron bien en el primer arranque del partido, y eso le causó los primeros cuatro goles. Recordemos que esos cuatro goles fue el primeros dos goles se acabó de matar, y el tercero pues cayó como agua de agua fría a lo que es el equipo de Toros, y eso se terminó, pero al final de cuentas los muchachos y bienvenidos por aquí, señores, vamos a demostrar que también nos lo podemos, somos los dos únicos equipos que van a representar a Volte y la DLG SuperCoff 2021, y que tenemos que demostrar especialmente porque aquí se encontraba Mike Santos, el presidente y el organizador de este gran evento, Ayandela. Señoras, en nombre de la voz de la prensa, César Augusto de Agarros, y señor Carlos Pactura, camaroros por este partido de año hostil, le dicen muchísimas gracias a todos ustedes, nosotros ya estamos cerrando, nos preparamos para cerrar, César, antes que nada decirle muchísimas gracias por hacerse presente, algún saludo especial para toda la familia centroamericana, a Catrachos, salvadoreños, a Chapines, que se han hecho presentar este bonito estadio deportivo hoy. No, señor, bueno, agradecerles muchísimo, el cariño que me tiene por muchos años, acá en Baltimore, también en Anápolis, en Game Boy, en Silver Spring, y toda la gente que siempre nos sintoniza a través de distintas plataformas, que el Facebook me da con las distintas páginas de lo que es el Facebook, muchas gracias, creo que falta quedarnos con otros buenos amigos, que ya tuvimos la oportunidad también de saludar a los otros, pero ha sido más un saludo, nos ponemos para ya estar en lo que es este día, que estuvimos acá en este gran día feriado en los Estados Unidos, recordemos que el 4 de julio, el día de la independencia que celebra, pues, el país norteamericano, acá, y que por eso estamos acá, que sería lo que nos dieron, porque es complicado, porque nosotros queremos estar hablando también todos los delitos allá en el estado de Nueva York. Señoras y señores, en nombre de toda la afición que nos representa en la ciudad de Baltimore, nosotros vamos a hacer otras misiones, desgraciadamente el fútbol es así, solo hay tres resultados, la derrota, el empate y la victoria, desgraciadamente el equipo de todos se fue con una derrota el día de ahora, Motagua celebra lo grande, buena victoria, sino sin nada, mencionando, es que nosotros estamos siempre listos y preparados para seguir trabajando con la voz de la experiencia, lo estamos haciendo desde 2017, 2018, 2019, desgraciadamente el 2020 no podíamos, porque él estaba demasiado ocupado en Delaware, el año pasado tuvimos la pandemia, así que finalmente ya estamos, nos vamos a quedar con la voz de la experiencia para que cierre lo que es este tremendo evento deportivo. Muchas gracias a ti, Carrico, y a todos tus amigos y compañeros de trabajo, que han hecho también un excelente camarógrafo, también han hecho un excelente trabajo acá con nosotros. Muchísimas gracias, señores, gracias de mi parte, agradezco muchísimo la invitación, todos los buenos amigos y presidentes de la liga, y por supuesto también a grandes, grandes cantidades, buenos hermanos centroamericanos que tengo acá, no solamente de Guatemala, sino de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de México, de Sudamérica, por supuesto también a toda América Latina, que siempre está acá, el país que nos va a albergue a todos los hispanos. Muchas gracias, que pasen un excelente fin de semana de este día, feriado, día 4 de julio, día independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.